Hoy nos reunimos para defender grandes empleos. Los mujeres que no se encuentran con nosotros han trabajado largas jornadas durante la noche para llevar un sustento a su casa. Si bien estos dos años de pandemia han resultado difíciles, ya que la fuente de empleo no ha sido favorable. Algunos perdieron sus empleos y hemos tenido que ir evolucionando y acostumbrándonos.